El Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría del Trabajo, dio a conocer que la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en generación de empleo, lo anterior al presentar una tasa de desocupación de 2.9%. El titular de la Secretaría del Trabajo, Daniel Juárez López, señaló que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el tercer trimestre del año 2013, la tasa de desocupación a nivel nacional es de 5.2% respecto a la población económicamente activa. Precisó que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional con una tasa de desocupación de 2.9%, tan solo por debajo de los estados de Campeche con el 2.6%, Chiapas y Guerrero que empatan con el 2.8%. Los datos estadísticos muestran que en su comparación anual, la tasa de desocupación del tercer trimestre del 2013 se encuentra 4 puntos porcentuales por debajo del tercer trimestre en 2012, cuando se ubicó en 3.3% en relación a la población económicamente activa. Por último, detalló que en la entidad actualmente trabajan 1.626.555 personas, por lo que desde el inicio de la administración del gobernador Gabino Cuenmonteagudo, la generación de empleos formales ha sido una de las prioridades, lo que garantiza el bienestar de las familias oaxaqueñas. Con información para nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.